Creo que el desafío está en identificar dónde está el desarrollo autogestionario de las comunidades, de los pueblos, el entusiasmo de la gente por salir adelante y cómo apoyarlos, cómo hacer que se amplíen sus horizontes y eso significa realmente incidir en política pública. Nosotras como mujeres indígenas en Guatemala tenemos una plataforma y en esa plataforma tratamos de no solo beneficiar a 1.500 mujeres que son socios de nuestra plataforma, sino ampliar más allá y hay tantas necesidades, pero tantas angustias. Hay muchos desafíos que solamente los vamos a encontrar si damos una solución a los problemas, especialmente los problemas de crisis sociales, crisis comunitarias, migraciones, los temas de la salud, pero la gente está trabajando, entonces creer más en la gente yo creo que es una oportunidad que tenemos. ¡Gracias!